¡Llegó la hora para los machos puertorriqueños, el Bragao Social Club! ¡Saludos, buenas noches y bienvenidos al primer programa del macho puertorriqueño, el Bragao Social Club! Bueno, antes que nada vamos a pasar al panel y los saluditos. ¡Adelante, Joaco! Yo quiero saludar a mi ex-mujer. Mamita, tu abogadito me llamó para los papeles del divorcio, ¿ok? Y me dio la gran noticia de que te tengo que dar la mitad de todo lo que yo tengo. ¿Ah? ¿Y yo sé para qué? Para mantener al marechillo ese que tienes ahí, ¿ya? ¿Está bien? Nos vamos a ver un corte. Tú y yo un corte con esto. Gracias, Joaco. Me alegro que estés cogiendo todo tan serenamente. ¿Y ahora, Pepo? ¡Adelante, Pepo! ¡Hola! ¡Más nada! Pues que no sé qué hacer. Estoy desesperado. La mujer mía cada vez que se puya, se guabina toda y termina toda monga. Espérate, espérate, espérate. Yo no sabía. Primero, que no sabía que tenía mujer, que ya tenías compañera. Y segundo, no sabía que ella era adicta. No, ¿quién es adicta? ¿De qué tú estás hablando? Pero tú no me dices que ella se puya y se guabina toda. No, esta es mi mujer. Te lo tengo dicho, negrita. Ni un pecho más. No te lo voy a aguantar. Y si sigues así, te voy a cambiar. Ahora vienen de batería y todo. Y tiemblan y todo. Y mueven la boca. Hasta muerden. Pero no te molestes, mamita. No te... Se chismó. Espérame allá abajo. Hablamos después. ¿Quieres hacer los pases? ¿Qué? ¿Lulito? Pepo, Pepo. Pepo. ¿Está bien, Pepo? Hablamos ahora. Sí, sí. Sí. Bueno, y antes que... Vamos a pasar ahora a la sección de... Cocinando con Pepo. Bueno, Pepo, ¿qué receta tienes para hoy? La receta de hoy es bien sencilla. ¡Ande! ¡Ande! Te voy a decir algo. Yo espero... Que tú, marichillo... Se esté aprovechando de las clases de cocina. Que yo te pagué. Yo te pagué. ¿Qué? Eso no había foto ya los papeles del divorcio. Eso era una fotocopia. Y el otro era lo original. Ok, este... ¿Qué me estaba diciendo, Pepo? Pues la receta es bien sencilla. Se llama leche rellena. Coge un bizcochito, un vaso de leche, lo tumba de dentro. Ya la leche está rellena. Yo tengo una amiga gordita que se nota que le gusta mucho la leche porque está llenita. A esa yo le estaría dando leche mañana, leche tarde y leche noche. Con Oreo también funciona. Ok. Bueno, recuerden que si tienen alguna pregunta, me pueden escribirle en el internet a... www.bracao.com Bien. Tengo un email aquí. Tengo un email que dice... Miki, mi abuelo tiene 95 años y preñó a la enfermera que lo cuidaba. El tipo es insaciable. ¿Qué hago? Eso déjamelo a mí. Échale agua bendita. Si se quema y chillas, es un vampiro. Espera que sea por la mañana y esclávalo en estaca y mátalo. Si cuando le echa agua bendita no le chillas, entonces mándame la foto para hacerle un altar porque es mi héroe. Bueno y ahora pasemos a la sección favorita de los mecánicos de Puerto Rico. El bragao Fon y el vídeo. Ya lo tenemos. ¡Vamos! 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 ¡¿Qué es esto?! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Bueno, señoras y señores, no hay tiempo para más. Un saludito al roballito de San Lorenzo. Para ti, mi jespeto, y nosotros nos vemos en la próxima edición de... ¡Gracias por ver!